hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Forlone Sails y vamos a ver en qué punto estamos se ve todo súper oscuro es algo de la radio voy a bajarla quizá la necesite algo dice vámonos a ver si se ve algo espera 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 ya habíamos llegado aquí para 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 al top de trueno vamos a coger esto ok vamos a subirlo voy a dejar este aquí y este lo voy a quitar de aquí yo soy tonto porque esto lo he cargado de una vez verdad ok y ahora sí vamos a poner este aquí ok hay que reparar esto que lo había reparado antes pero claro se ve que no lo guardo vamos vamos a seguir investigando a ver dónde llegamos en este episodio no hay nada de viento aquí hay algo pero pero tremendo golpe se ha metido ahí ahí un incendio 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 rápido vamos a abrir aquí pero para eso vamos a sacar esto claro esto se ve que no se grabó porque me suena que lo había cogido ya incluso no sé si había subido pero esto sí que lo había cogido ya y no sé lo que es tampoco lo dice un peluche no sé qué es no sé que no sé ni porque dije que se parece un peluche vale vamos a intentar subir aquí bien ok y para qué sirve esto qué hace esto dios no tengo la lámpara ahí esto de que meterme y remar o algo así para ver como antes a ver a ver se cierra ves yo voy remando vale pero yo creo que para el otro lado una especie de barco puede ser sí 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 se separa vale 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 pero no sé dónde vamos a ver si se aleja esto un poco bueno de verdad que el juego está bien hecho me gusta mucho 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 no se aleja más la cámara se acerca eso sí ahí me veis a mí corriendo como un desgraciado pero no se aleja más lo malo es que es de noche si se aclara así ya verdad como una neblina de fondo la verdad que el juego está precioso se mueve la gasolina adentro lo estoy viendo y ver si se detiene solo la verdad que es un juegazo una pena que no tengo tanto tiempo para jugarlo tan seguido como me gusta me imagino que a vosotros también os gusta me gusta mucho me gusta mucho 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 la música está bella la música está muy bonita la música está muy bonita a ver hasta dónde llegamos se va a detener señores aquí creo que se detiene sí efectivamente abrimos salimos vale viento no hay así que nos vamos nos vamos adelante me ha gustado ese barquito oh detente 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 todo lo que es gasolina lo voy a pillar o combustible porque no sé si después me hará falta vale lo tengo y avanzamos y avanzamos imagino que aquí hay que detenernos me imagino yo por algo hacer otra otra especie de rompecabezas veo que se mueve mucho la nave esta se espero que no se parta se mueve como que pero que lo hacemos sin problemas por ahora sí uy siempre se me olvida pero claro tenía tiempo sin jugar un salto cuidado un tremendo golpe se ha metido tremendo golpe nos hemos metido vamos a recuperar estas cajas que se me han caído bueno cajas esto es un maletín así que es una caja ah no está en la lámpara vale 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 y ahora vamos a investigar qué daños tengo a ver qué daños tengo ningún otro daño pero vamos a poner las cajas aquí de hecho vamos a cargar me falta uno de gasolina me falta uno de gasolina la radio no la radio la dejamos aquí pero uno de gasolina ¿dónde habrá caído? el golpe que se metió oye lo dejé aquí para cargarlo ¿qué habrá caído atrás? a ver no hay nada qué raro perdido uno ok esto es un botoncito y para llegar hay que darle la vuelta vaya por dios pero me da rabia que no sé dónde se quedó ese de gasolina es un barrilito vale saltamos caemos aquí uuuu pensé que era así de fácil ¿no? pero es un súper guapo el juego está súper guapo a ver abre la puerta bajamos por aquí patatín patatán y este ¿qué hace? ¿para qué me lo subes? ¿para qué lo subes? y le da la vuelta ¿dónde vas con él? qué guapo es uuuu ok arriba, abajo, izquierda, derecha y ahora es que no sé dónde lo tengo que llevar o sea, aquí o hay que subirlo subelo pues o lo subes aquí a ver abre, abre abre nada, no abre y aquí ah, no, esto para que los uy, no ruedas fuera ah, le voy a poner las ruedas de arriba ¿puede ser? arriba hay más ruedas mira, unas nuevas qué pasada ¿ves? qué bueno las súper ruedas claro, los tres estaban como rotas cortemos ruedas bien, ruedas nuevas qué bueno, eh y ahora este me lo abrió ay, me vas a ir por este lado ruedas nuevas ruedas nuevas ruedas deportivas ok, abre la puerta abre la puerta pero adelante hay hay unas cajas que las voy a coger bueno, combustible a ver a ver, a ver, muévete, muévete, muévete vale aquí hay combustible me da la impresión de que es como que si hubiese ganado potencia porque me muestra algo que antes no me mostraba como unas líneas, ¿veis? donde dice Energy, me da la impresión que eso no lo decía, así bueno, vamos a buscar el otro que ese es un barril los barriles no se desprecian ok, nos vamos vamos a probar vamos a probar la verdad venga, venga, venga vamos, esta vez le vamos a dar aquí al Steam bueno, ruedas nuevas quiere decir que al menos la mitad del capítulo me queda que no sea un juego tan corto, vamos ojalá que empiece a amanecer se empieza a ver un poquito mejor vamos ah, mejor música venga y ahora vamos sube no hay uy, pensé que le iba a dar al árbol no hay viento, nada de viento pero sí que me he quedado sin gasolina así que vamos a usar este barrilito ¿ves? vamos uy uy, que esto lo necesito ya que perdí uno al menos este lo recupero vale una pelota otra lámpara que bueno por si acaso es que el otro lo había perdido bien, bien, bien aquí bueno, vamos a ver esto aquí ok y el barrilito está ahí vamos vamos a buscar la lamparita la verdad que está súper chulo ojalá que el juego no sea tan corto vamos 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 a tope sigo sin viento eso es bueno porque tengo demasiada gasolina y tengo que gastarla no sé para qué tengo tanta ahora tengo demasiado exceso tengo que empezar a tirar gasolina uy venga, se me olvidó vamos mira, mira cómo voy a dar de rápido con velocidad no pensé que me iba a morir ahí vamos ¿qué es esto? oh no otra vez por no frenar bien ahí va vamos vamos tranquilo 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 ok hay que reparar ahora un cortocircuito ok vale ok esto lo quiero subir aquí y vamos a investigar ok ya hemos llegado a este punto y aquí habrá que subir ¿no? voy a poner el freno de mano ok mira aquí tengo una caja aquí que gracias y creo que perdí una por cierto ahora está aquí uy la lámpara no la necesito la necesito para ver a ver a ver ¿no puedo subir ahí? no ¿será que tengo aquí para atrás? ¿qué ha pasado? aquí delante no puedo hacer nada lo malo es que es de noche también ah hay viento espero que hay viento ¿el viento me ayudará algo? ¿o no? ¿qué hay aquí? ¿aquí hay algo? no se ha bloqueado esto a ver ¿puedo hablarlo hacia atrás? no hace nada vamos ah quizá con esto vale lo utiliza como si fuese un barco que ingenioso que bueno está ahí con mi lámpara ahí que bello el juego ahora dos músicas juntas está raro eso tiene que tener freno de mano puesto a ver freno de mano puesto porque no quiero problemas no sube sube vale a ver hasta dónde me lleva qué bonito está el juego de verdad que tiene sus cosas lo único es que bueno mucho de noche es un poco fastidioso sobre todo a la hora de hacer gameplay ya está amaneciendo se ha parado se ha parado y tengo freno de mano puesto vale perfecto vamos mejor así vale y aparte de eso le damos más caña con esto como lo veis va más rápido ¿no? venga vamos a toda velocidad ahí hay algo pero bueno tengo tanta tanto combustible espera 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 y vamos a toda velocidad como alma que le gana al diablo yo que sé como se dice ok método que tenga combustible seguimos andando que bueno vamos arriba vamos marinero que guapo está pero falta cambiar la cámara o algo espera espera ponte super guapo el juego vamos a pararnos aquí en la punta así como en el Titanic que guapo ¿dónde vamos? ¿dónde me llevas? ¿dónde me llevas? dímelo ¿cuánta agua? menos mal que tengo neumáticos nuevo contra agua ¿y esto? aquí creo que nos tenemos que detener voy a estar preparado ¿no? ah sí mira aquí hay algo vale venga vamos a bajar vamos a pillar eso si es que puedo sí no voy a poner ni freno en mano mira ok hemos pillado esto cajitas uff tengo tanto esto es un barquito un barquito y un barril vamos a entrar por aquí vamos a poner todo esto aquí como un depósito y salgo por detrás ¿qué os parece? uh no puedo no había pensado en eso a ver ahora tengo que mover todo así vale vámonos porque ya no tenemos viento seguimos vamos a ver dónde vamos ya estoy preparado para el steam cuando esté rojo uy no me dio tiempo de frenarlo no me dio tiempo de frenarlo frenalo ahí vale y ahora ¿qué hay que hacer? saltar saltar por arriba uh ¿y dónde caigo? uh ¿y de noche? no me traje la lámpara no pensé en eso y nada más y entonces a ver si puedo pasar por aquí y coger la lámpara así a ver ¿qué hay que hacer? investiguemos no ahí llega ¿qué debo hacer? ¿qué debo hacer? bueno investiguemos lo mismo hacer un movimiento para acá un movimiento para acá un movimiento para acá un movimiento para acá y esto lo empujamos para allá ok y voy a llevarlo para atrás ¿no? si no puedo si ahí choca vamos a ver por qué choca ok ¿y por qué choca? no no hay manera qué raro ¿qué hay que hacer? ¿qué habrá que hacer? uh hasta aquí ok vamos a subir con esto a ver si desde arriba se ve algo pero viento no hay me acerco pero es que no tengo donde enganchar el cable de delantero como algo ahí pero es muy raro es muy raro a ver a ver a ver si me puedo llevarlo a esto voy para atrás a ver ¿qué hay aquí atrás? es que no había nada ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? viento no hay así que vamos poco a poco a ver vamos un poquito más qué raro suave sí pero fuerte muy raro pero bueno seguimos que aquí no podía caminar que ve como un bloqueo ¡stim! no estaba como amaneciendo antes vamos 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 uy que viene la tormenta pues sí la tormenta ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? no hay agua lo que cae no sé ¿qué ha salido? ¡uh! espera 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 que lluvia uy un incendio dos incendios vamos baja 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 ok al otro al otro nada a ver ah no tengo agua ¿qué pongo agua? si no tengo agua a ver ni electricidad ¿qué debo hacer? ah claro no tengo combustible sube 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 ahora sí ahora sí vamos o sea que esto consume el combustible ¿no? apágalo vamos 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 apágalo nada no se apaga ¿y este? ¿y este? vamos al otro me está acostando es el último del medio bien le falta este aquí ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿me estoy muriendo? ¿puede ser? ¿me he muerto? ¿qué pasa? no veo nada no veo nada y no sé lo que está pasando ¿me he muerto? sigo ahí pero no veo nada no sé si estoy cogiendo cosas le estoy dando la V porque había una lámpara por ahí es que no sé qué estoy haciendo no, es que así no puedo jugar si no se ve nada ¿qué ha pasado? ¿me he muerto? no sé qué pasa y si no he muerto por lo menos que me lo avise esto sí que es un fallo no sé si he salido de la nave no sé estoy moviéndome vale he dejado de sonar ¿he muerto? ¿y si camino por la derecha? antes he caminado por la izquierda vale seguramente he muerto a ver ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué es lo que ha pasado? estoy tratando de entenderlo por eso varias veces la pregunta ok o sea que sí algo pasó vamos a ver es que empieza a llover hay que echarle agua ok se ha repetido quiere decir que morí ok ahora antes de que pase la tragedia vamos a buscar esto ok arriba ya hay problema ok esta creo que está solucionada ok vamos arriba vale aquí vamos arriba otra vez hay algo más que está echando sí, sí, sí nos vamos a reparar vamos a ver vamos a ver a ver antes que esto eche el fuego y aquí ok ok vamos es que es un lío vamos a este le hemos quitado el agua perfecto vamos arriba apágalo bien vamos rápidamente aquí más agua más agua rápido sube un poquito más ok vamos vamos otra vez agua no puede ser vamos aquí ¿será que hay que apagar lo primero y luego el otro? a ver sube agua, agua, agua 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 perfecto no, perfecto no volvió a salir espera déjeme ver una cosa a ver si lo puedo solucionar así porque si no no lo voy a solucionar nunca ¿ya? ¿Todavía no? Venga, vámonos. A ver si no, no lo vamos a reparar nunca. A ver si lo logramos solucionar. ¿Es aquí? ¿Dónde lo tengo que hacer el agua? Aquí. Se ha quitado. Vamos. Vamos. Ahí. Vale. Nada, no se quita. Se incendia todo. A ver. Vale. ¿Dónde más? Este. No hay chamas. Venga. Vámonos. Vámonos. Vamos a la vela. Este es un lío. Ahí va. Uh. A ver. A ver. Pero ¿dónde hay que darle? Es ahí, ¿no? ¿Hasta cuándo? Vuelve a salir. No sé hasta cuándo. Vale. Venga, voy a tratar de reparar el de abajo. Es que no lo repara. No lo repara. No lo repara. No lo repara. Venga, agua. El problema es este. ¿Por qué? Pero pareciera que lo quito. Y vuelve a salir. ¿Será que hay que abrirlo? Y vuelve a salir. ¿Aquí? Ahí no. ¿Aquí? Aquí parece que sí. Y vuelve a salir. No sé qué pasa. Yo me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar así. Vamos. Venga. Vamos. Vamos. Oh, no. Vamos. 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 A ver. No puede ser. Vamos. ¿Cómo quito yo este? Ahí. En teoría es ahí. ¿Ves? Pero se quita. Pero me muevo. No entiendo. Juro que no entiendo. No sé qué más hay que hacer. No. No. No explotó el motor. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Bueno, señores. Lo dejo hasta aquí. Porque si no puedo hablar con ellos. Bueno, luego. ¿Qué pasa? A ver si luego de los próximos gameplays puedo salir de este problema. Espero que te haya gustado. Dale like. Coméntalo. Compártelo. Si sabes la solución. No me la digas. Suscríbete. Besito. Cuídate. Chao. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.